Hola mis bellezas, bienvenidos y bienvenidas a mi hogar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos. Bienvenidos a mi hogar. También quiero agradecerles por el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias. Hoy les traigo la decoración de mi comedor en uno de los colores de la temporada, el color tendencia, morado. Quise combinarlo con amarillo. Como pueden ver, al fondo ya estuve enganchando mis cortinas para que el vidrio no se le haga tan largo. Y también higienizando todas mis mesas. Entonces mis bellezas, vamos a empezar con este hermosísimo video del día de hoy, el cual espero les guste. ¡Comenzamos! Lo primero que estaré colocando serán estos portavasos. Yo lo puedo usar de ambos lados. De este lado, miren lo que tienen. Pero yo no me interesa usarlo de este lado, lo estaré utilizando de este lado. Y eso lo colocaré ahí. Junto a este hermosísimo príncipe pajarito. Porque no es rey, aquí es rey, soy yo. O sea, hay. Este pajarito ustedes lo pueden utilizar tanto para primavera, verano, otoño, cuando quieran. En cualquier temporada, en cualquier estación. Los pajaritos son del año entero porque los pajaritos siempre están. Entonces continuamos con la decoración. Esto es con juego de dos. Yo le estaré colocando aquí. Ustedes saben, yo tengo a mi Alexa aquí. Me encanta mi Alexa. Están tratando de pedir algo. Por favor, repítemelo una vez más. Alexa, stop. Y también estaré colocando esta otra botella con estos hermosos tulipanes. Miren, yo lo único que hice fue entrarlo. Más nada. Y abrirlos un poquito. A mí me encantan los tulipanes. Los viejos ya lo saben porque en videos anteriores, en el otro canal, en el canal de vlogs, ya yo tengo muchos videos de decoración y soy enferma con los tulipanes. Aunque no tengo muchos, lamentablemente, pero me encantan. Y estos los estaré colocando aquí. Así. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.